Adiós mujer, para siempre adiós, me voy de aquí, todo se acabó, tu pensamiento y tu religión, son más fuertes que mi corazón. Tus ojos negros, tu pelo al sol, desierta playa que nos unió, no llores Laila, si he de partir, tal vez pronto te olvides de mí. Laila, 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 no llores más, 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 mañana vuelvo a mi país, tu imagen ya no se irá de mí. Y ahí en mi casa recordaré nuestro amor que volando se fue. Laila, 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 no llores más, Laila, 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 no llores más, Laila, 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 no llores más, Laila, 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 No llores más Lai, 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 lai No llores más Lai, 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 la Gracias por ver el video.